Ella es una mujer especial, como cariña de otra manera. Un, dos, tres. Un vasito pa'lante María, un vasito pa'trás. Se la llegó el tiburón, el tiburón. Me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve, mueve, me gusta. Al padre Braulio le gusta el mueve, mueve, le gusta el mueve, mueve, le gusta el mueve. El Venao, no me llamen El Venao, El Venao, El Venao, que eso a mí me mortifica. El Venao, El Venao, que eso a mí me mortifica. La Venao, apaga el televisor y entiende tu transistor y siente unas cosquillitas por los pies. Una vieja y un viejo van pa'l Bacete, van pa'l Bacete. Y en mitad del camino, va y será venta. Ay, 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 don't wanna, don't wanna, don't wanna, don't wanna, don't wanna, don't wanna sort it, man. Ay, tú, escúchame, hermano, mira, brother, este monje lo que hace con las manos, lo que hace con los pies y no creas que es un cuento. Es el fraile que maneja más talento en el convento. Hi, ho, es el nuevo mandamiento. Los hermanos se preguntan, esto sí que es un misterio, que hace Raven el rap encerrado en monasterio. Y las monjas de clausura gritan todas de locura, porque el cura Bailón es mucho más que un cura. Mucho cura, mucho cura, es mucho más que un cura. Ay, tú, escúchame, hermano, este fraile es un monje, es un fraile pagano. Él quería ir al cielo, seguro que va al infierno. Es pecado, mojopá, revolcáse a los modernos. Se le va a hacer muy eterno el baile del averno. Y ahorita sí, brother, ahorita ya nos vamos. Y ya sabes qué decimos cuando terminamos. Nos ponemos de rodillas, nos echamos las capuchas. Y decimos amén y nos vamos a la ducha. Ey, tú, escúchame, hermano, y decimos amén y agachamos la cabeza. Y juntamos las manos, cantando a esta pieza. Lástima que terminó el recital de hoy. Pero pronto volveremos con más oraciones. Lástima que terminó el recital de hoy.